Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Sigo buscando ese camino, poder hallar la paz Y tener bien a los míos, no preocuparme más Ni tener escalofríos, que las calles y las noches No me lleven al vacío Llegando a ser dudas y dolores sobre mi destino Y que mis viejos no vuelvan a mirarme a los ojos Y digan siempre lo mismo, es lo único que pido Y si me voy, me quedé en el torpechino De tus ojos, de tus curvas Baby, estamos en el tiempo Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Noticias malas, fue lo único que dejé Montado en movies que tampoco controlé Sentado al borde, desde niños aprendimos a perder Son mis sonidos y no lo logré entender Un cigarro, un par de tientos, tú debes Mi depresión, en su máximo esplendor Descubriendo, no me pude contener Hoy me encuentro muy hundido, pero más firme que ayer Que hoy quiero lo mío, me vale cinco lo de usted Gracias por este amor, donde escribiendo me encontré Y tranquilo viejo mío, con el humo me sané Yo sé que fue mi culpa, pero por enfocarme me apagué Y todo ese año que hice, fue con el que me encontré Fue con el que me encontré Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Tanto tiempo que he perdido, tanto tiempo que boté Tanto tiempo solo en líos, tanto tiempo que lloré La vida sonría ratos, pero sigo en el vaipen Please, hola mama y dile que I'm no dead Please, hola mama y dile que I'm no dead Dile que I'm no dead, yeah Fondo deep, pocket, check, my console.